El siguiente programa es presentado por Malki Tax, la agencia de taxis, en que usted puede confiar. 561-585-8271 Julio Malki dice gracias. Un maestro y entrenador de béisbol de una escuela secundaria en el condado San Lucy fue arrestado el lunes después de que la oficina del alguacil dijera que tuvo una conducta lasciva con un estudiante. El alguacil Ken Mascara anunció el martes que Christopher Ward Hickson, de 45 años, de Port San Lucy, enfrenta cargos por delitos graves de una figura de autoridad que solicita o participa en conducta lasciva con un estudiante de 17 años. Las escuelas públicas de San Lucy dijeron que Hickson enseñó en la Academia Four Peers Westwood. Hickson fue fichado en la cárcel del condado San Lucy con una fianza de 50 mil dólares. Si tiene alguna información sobre este caso, le recomendamos que se comunique con la detective Jennifer Díaz al 772-462-3309. Y en otras noticias, las autoridades de Hallandau Beach están investigando un tiroteo ocurrió el martes en la tarde en el área de 210 Southwest Decima Calle. Según la policía, un hombre fue llevado al hospital HCA Florida Aventura después de recibir un disparo, pero se desconoce su estado. Las autoridades están buscando al tirador y siguiendo las pistas que llegan a la policía de Hallandau Beach. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Crime Stoppers de Broward a 954-493-TIPS. Y en entretenimiento regresan a la policía de Hallandau Beach. Adam Sandler y Jennifer Aniston con la segunda parte de Murder Mystery. Nick y Audrey Spitz, ahora detectives a tiempo completo que luchan por hacer despegar su agencia de detectives privados, se encuentran en el centro de un secuestro internacional cuando su amigo, el Maharaja, es secuestrado en su propia lujosa boda. ¡Vamos! ¡Avala! 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 Ya has been kidnapped. ¡Avala! ¡Avala! Y todos ustedes son suspects. I'm no estaría invitados por haber nunca. El detectives son que ha llegado. Wow. You must be the Spitzers. Yes. Your reputation precede you. There you go. Not in a positive way, I'm afraid. Okay. Okay. Deliver $50 million to the Arc de Triomphe in Paris, where the Maharaja dies. Well, he always wanted to go to Paris. Give us the money. Alright, you got it. Shoot the sky! I don't want to kill anybody! Oh! What? Oh my God! El anterior programa fue traído a usted por Malki Tax. Máximo reembolso y satisfacción garantizada. 561-585-8271. Julio Malki dice gracias. Esta temporada de Taxes, Malki Tax te brinda el acompañamiento que necesitas para evitarte problemas con el Ayariz. Tener tus impuestos en orden y recibir el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada. Llámanos 561-585-8271. Y recuerda, más rápido y seguro que Malki, nadie. Malki Tax, la agencia en que usted puede confiar. Julio Malki dice gracias. Julio Malki dice gracias. Julio Malki dice gracias. CC por Antarctica Films Argentina